y qué medicamento se ponía compito en navidad me daban medicamentos para una anemia una de ellas y otra era para el sangrado que tenía de la anemia eso de la anemia es peligroso va compa eso yo tenía anemia que yo sentí ya estaba suave si es que es deficiencia de glóbulos rojos si no está bastante mejor vino un señor de la montaña que el día que fue roberto a la casa roberto bu milton se llama milton caballero se colaboró pues mire primazo él es adrián leiva él es hijo de don santos leiva mire hermano de encarnación de pablo cuántos son compitas adolfo chepe gregorio doña chayo gloria verdad entonces aquí visitándolo mire mi compadre pues ya está bastante bien yo le parece que le había yo le había hablado de él él es en un proceso de recuperación verdad estaba bastante mal mi compadre y pues mire bendito dios que ya ya está mejorando este tratamiento y también aquí está él con su típico producción de maíz mire por aquí está mi comadre odilia 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 es hija de doña elvira elvira pérez creo que usted la ha visto por ahí y por allá está mi ahijado mire él es ahí primazo entonces ahorita mire vamos a hacer entrega de 300 lempiras aquí a mi compadre verdad para que pueda él de alguna manera utilizarlos para alguna medicamento o alguna comida no sé compadre si quiere mandarle unas palabras ahí a él no vine agradecido con él y gracias que dios lo bendizcan está ahí y todos los miembros que lo andan apoyando porque es importantísimo que se acuerden de aportar en las cosas dios le agrada bastante que la gente coopere con las necesidades que tal vez uno tiene porque en el caso mío no ha sido tan fácil porque ha sido complicado hay mucho ahorita por mucho que hacer ahorita y comenzamos a ver si avanzamos con el tratamiento para que salga bien primero dios compita y esperamos que no sea la primera vez que venimos aquí a visitarlo no no yo creo que me siga visitando si ajá pues si primazo entonces como le decía tres complicaciones ajá entonces una es por la anemia otra es por la bacteria otra es por las úlceras úlceras y tenía derrame de sangre verdad si sangrado interno ajá perfecto entonces primazo pues aquí gracias ellos son compadres míos verdad ya le está mi comadre y por ahí está mi mi ahijado ya vamos a tener chance de tomarnos una foto y pues aquí visitándolos y verdad pues proyectándome en nombre suyo de su esposa y de sus hijos verdad con ellos y también muy alegre de poder compartir aquí con ellos y él pues está en un proceso de recuperación bendito dios verdad y esperamos que la mano sanadora del señor pues llegará totalmente a su vida el primazo aquí está franklin está en octavo grado él pues recibe sus clases por internet le toca comprar paquetivos en nombre de usted de su esposa belquis de didier y de soy le entrego cien lempiras para que él pueda comprar sus paquetivos de internet si quiere mandarle unas palabras a él ahí muchísimas gracias por el apoyo y dios que le dé bendiciones ajá muy bien perfecto entonces ya él podrá comprar su internet y hacer sus tareas más fácilmente verdad primazo en nombre de la familia aquí de mi compadre mi comadre odilia mandándole muchas gracias a a usted ahí y en nombre también de la comunidad muy agradecido por por el apoyo que están brindando acá gracias gracias